Cucú cantaba la rana. Cucú, Cucú. Cucú, Cucú. Cucú cantaba la rana. Cucú debajo del agua. Cucú pasó un caballero. Cucú con capa y sombrero. Cucú pasó una señora. Cucú con traje de cola. Cucú pasó un marinero. Cucú vendiendo romero. Cucú le pidió un ramito. Cucú no le quiso dar. Cucú y se echó a llorar.